Una costumbre culinaria del llanero era comer el ganado, pero como el llanero es un mestizo, adoptó en gran parte, en cierta medida, las costumbres indígenas. Y ya no es muy rico en aves, y una de esas aves que abundan mucho son los patos, los patos salvajes, el pato guirirí o el pato yaguazo, etc., que forma parte de la culinaria llanera hoy en día. Entonces uno de los platos fundamentales es el asopado de pato. El llanero, en los tiempos de antes, lo hacía con gabán o con cacería, y lo han hecho ahora con guineo, con el pato, que es en este caso como lo vamos a preparar, el pato casero, con costilla de res y con gallina. Mi nombre es Evelyn Villavicencio, nos encontramos en este momento en la finca El Gucerá del señor Luis Villavicencio. Les vamos a preparar un plato típico de la región, en este caso el asopado de pato. Acá en la mesa tenemos todos los ingredientes. Tenemos el pato, la carne de pato, a diferencia de la gallina, es una carne oscura. Esto lleva arroz y va condimentado, cuando ya va a estar casi listo, con un sofrito que se hace generalmente con cebolla, ajo, ají criollo, el cilantro de monte, que se cultiva acá, y el aceite onotado. Procedemos a montar el pato, el agua ya está a punto de ebullición. En este momento vamos a agregarle un punto de sal, para que él tenga un sabor. Bueno, entonces ahora nos queda solo esperar que hierva un poco, y que el pato se dé un poco blando, para entonces agregar el arroz. Entonces vamos a ir preparando el sofrito, que nos va a condimentar este asopado. Vamos a picar la cebolla. Vamos a picarla en cuadros pequeños. El ajo, yo lo estoy pisando con el mismo cuchillo, y trato de picarlo en trozos pequeños. Agregamos igual acá. Procedemos a agregarle el ají. Lo partimos a la mitad. Le sacamos la semilla. Es costumbre que en el llano no utilice el cuchillo para picar el ají. Simplemente lo hacemos con la mano. Así el ají conserva su sabor. Y luego, unas dos o tres hojitas de cilantro. Igualmente la cortamos con la mano. Ya el pato, como vemos, ya está hirviendo. Se le está formando una nata en la parte de arriba. Pues agarramos, puede ser un cucharón, como el que tengo acá en la mano. Y esto, se lo vamos sacando. Es lo que decimos aquí en el llano, la cachaza. El tiempo de cocción del pato depende. Si es viejo, hay que darle bastante candela, mi amigo. Ahora, si es un pato joven, pues la carne es mucho más tierna. Y por supuesto que se ablanda mucho más rápido. Le vamos a agregar un toque solamente de comino. Un toque de sal. Y le vamos a agregar el cilantro de monte. Como podemos ver, el pato ha botado su propia grasa. Le agregamos el cilantro para ir dándole un gusto. Sí, vamos a probarlo, a ver. Está en su punto. Entonces vamos a hacer el sofrito. Esto es lo que se llama el sofrito llanero. Esto es lo que le va a dar un toque de color y el toque de sabor a nuestro asopado. Bueno, ahora vamos a agregar el arroz. El arroz queda un poco más más cocido que el arroz que se hace normalmente para comer. Ok, ahora vamos a taparlo otro rato para que el arroz ablande. No se ha perdido la costumbre de hacerlo. No se ha perdido el conocimiento. Es una comida que viene de mucho tiempo atrás. O sea, no se ha perdido la costumbre de hacerlo. No se ha perdido el conocimiento. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro asopado. Ya el arroz está listo. Le agregamos el sofrito. Lo podemos hacer de guineo, lo hacemos de carne de costilla, de carne de res, se hace de gallina, pero el más sabroso es el de pato. Entonces, acá tienen el asopado llanero.